¿Es el efecto Paunovic o es el efecto Pocho Guzmán que también llegó y le ha aportado? No, yo creo que la combinación de las dos. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Qué crees que esté pesando? ¿El liderazgo que trajo el Pocho y lo que está inyectando? El liderazgo del Pocho es fenomenal, pero yo creo que hacía mucho tiempo que Chivas no tenía un entrenador que sacara lo mejor de los actuales jugadores que tiene. En la nota, que es muy buena, por cierto, a ver, o sea, los proyectos todos maravillosos, no lograron estar en una final o también levantar un título como el Mey del Pei y también el Chepo de la Torre, pero se nos olvidan los veintitantos puntos que sacó el Güero Real y la final de Copa Libertadores que tuvo. Yo creo que tiene que tener mesura a Chivas y la afición de Guadalajara, porque no porque tengas estos puntos y te comparas con esos entrenadores que ganaron un título, vas a ser campeón, ¿eh? Si no, pregúntenselo a Solari. Sí, ahora, pero por ejemplo, yo ponía ese referente del Pocho o Paunovic, ¿quién pesaba más? Porque cuando empezó el torneo, Eric, cuestionó por qué el Pocho estaba en la banca y parecía otro Guadalajara. O sea, cambió con el ingreso del Pocho. Sí, sí le dio otra cara. A ver, decíamos, cuando seleccionó a Alexis Vega, a Chivas con él no le sobraba nada. Sin él, yo personalmente aquí dije, Guadalajara está eliminado, no tiene nada que hacer en el torneo. Y creo que precisamente ese es el gran mérito del técnico, con su mano, su idea, gestionar el grupo, sacar lo mejor, rotar de buena manera que salgan los resultados. Yo no pensaría que cuando regresen los lesionados, todavía el técnico va a potenciar más al plantel. Yo creo que ya hay que ir dando a Guadalajara el mérito que merece y reconocer que este equipo va a pelear. Y ahorita le vamos a hacer otra pregunta. ¿Es más el efecto Paunovic? ¿Es la mano de hierro que supo determinar muy bien algo que nosotros cuestionábamos? ¿Es el proyecto de hierro en Chivas del Guadalajara? Gracias.